La tecnología y la concentración de la economía Expulsan trabajadores del mercado Las cooperativas, el trabajo asociativo Constituyen un instrumento fundamental Para superar la lógica del mercado Nosotros desde la cooperativa Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar a demanda Recibimos los pedidos, los procesamos Los presupuestamos y en un tiempo relativamente ágil En eso sí, creo que estamos un poquito mejor Que varias empresas del mercado Somos un poquito más ágil En cuanto a la entrega Y a la concreción del trabajo Básicamente lo que más se está trabajando Es amoblamiento de cocina Placares, vestidores Ese es el sector carpintería En lo que es sector herrería Lo que más se trabaja generalmente es Sistema de rejas, aberturas, portones Toda una gama de productos Que no demanden un alto componente de tecnología Nosotros hay bienes y cosas que no podemos acceder Por una cuestión también de capacidad instalada Pero en cuanto a si hay demanda Nosotros vamos cumpliendo por ahí los pedidos Estamos con un plantel de 10, 15 personas Distribuidas en los distintos rubros Y de acuerdo también a sus afinidades y a su trabajo Muchas veces esto también es flexible Aquella persona que quizás es más ducha En cuestiones de electricidad En determinado momento puede pasar A lo que es la parte de construcción Si la demanda lo exige O lo mismo con el sector herrería Es decir, esa es una ventaja Que nosotros notamos con respecto A otro tipo de emprendimiento por ahí privado Muchas veces notamos que nos movemos De acuerdo a lo que la demanda pide Al producto, a lo que se quiere lograr Por eso decía que somos un poquito más ágil Que muchas empresas quizás del rubro A auspicia este espacio Ministerio de Innovación y Cultura Gobierno de Santa Fe Provincia de Santa Fe